Hola, saludos desde Shanghai, estamos aquí en la ciudad que se llama Pudong Estamos rodeados de edificios corporativos, hay varias empresas internacionales aquí donde se hacen sus oficinas y también no hay muchos bancos, uno de ellos es el de aquí Está acá, el edificio Y bueno, esta fue la torre a la que nos acabamos de subir, la Gem Out Tower Atrás está la Torre Financiera, Financial Tower, azulita y esa es la torre de Shanghai, que va a ser una de las más altas del mundo y apenas la van a terminar de cocer Acá tenemos un centro comercial muy nice, mira la de Louis Vuitton Sí, está Louis Vuitton, y está Chanel, y las margotas Un zoom, un zoom Por ustedes vamos a tener que ir a verlo, para contarles de qué se trata Después tenemos la Torre de la Fuente, que es una torre de televisión Y otros, el Banco de Shanghai, ¿vale? Y algo que nos gusta mucho, así es que las ciudades tengan un paso peatonal, pero como sea muy amplio No son puentes, sino que ya te puedes caminar por varias calles por arriba Ahí te da otra vista de la ciudad Bueno, vamos a caminar por aquí, y le seguimos contando desde China Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!